Se acabó el momento en el Barça para Phil Coutinho, parece que se marchará rumbo a la Premier, aceleran por su venta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el Barça quiere fichar a Neymar y es una cosa más que evidente, Bartomeu está obsesionado y para eso debe haber salidas, parece ser que no pueden costear sobre todo el sueldo de Neymar Junior actualmente y por eso tiene que marcharse uno de los sueldos más grandes de la plantilla como puede ser el de Coutinho o el de Osman de Belén. Conde Belén quiere quedarse, es un futbolista por el que apuestan, que gusta el francés, que tal, que cual, está encajando muy bien en el Barça y actualmente pues la salida de Coutinho tiene todas las papelitas de producirse. Tras la llegada de Griezmann pues actualmente el Barça no tiene mucho cash, no tiene tampoco mucho espacio para sueldos y por eso tiene que desprenderse de Filipe Coutinho y es lo que está haciendo. Quedan dos días para el cierre de mercado de fichajes en la Premier League y es la única liga que puede costear el fichaje de Coutinho donde tiene un gran cartel, por eso el Barça acelera por su salida y vamos a contar cómo está esta situación. Eso sí, antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y empezamos. Lo dicho, el Barça quiere desprenderse de Coutinho, muchos han sido los equipos que se han interesado por cierto en Filipe Coutinho, sobre todo ingleses, pero nadie ha hecho ninguna oferta firme por su salida. El Barça contaba con su salida y se ha llevado un poco una sorpresa al ver que realmente no tiene ofertas por Filipe Coutinho. El primer equipo que se interesó esta última semana por él fue el Arsenal, un equipo que pidió su cesión y que al Barça no le hizo del todo gracia. El Barça pedió una cesión en la que pues algo se pagara, lógicamente no le regalarán y de momento el Arsenal ha dicho que no lo puede permitir, además tampoco deportivamente a Coutinho le hace gracia fichar por el Arsenal, no se ve con espacio, no se ve que es un equipo bueno para él y quiere jugar pues por supuesto la Champions League con equipo que le aporte ciertas garantías. Por lo tanto actualmente Coutinho no se ve en el Arsenal y seguramente pues rechace esa propuesta del igual que el Arsenal tampoco lo ve del todo claro la contratación de Coutinho después de haber conseguido ya cesiones importantes como por ejemplo la de Dani Ceballos que ocuparía un sitio parecido sobre el terreno del juego. Raku, Cope, Mundo Deportivo, Sport. En el día de hoy al igual que también los medios ingleses como Sky o Times dicen que el Barça ha ofrecido a Coutinho al Tottenham. Ya contamos por aquí que era una salida pues probable para Filipe Coutinho la del Tottenham y es que se puede producir todo de repente en estas próximas horas. Queda muy poquito para que se cierre el mercado y el Barça encuentra en el Tottenham un equipo muy propicio para Filipe Coutinho. ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo, porque el Tottenham se quiere desprender de Christian Eriksen que se marcharía rumbo al United y porque el United se desprendería entonces de Paul Pogba para dejarle fichar por el Real Madrid. En esta operación, en esta cadena, pues por supuesto el equipo que quedaría derrotado sería el Tottenham ante la imposibilidad de quedarse con Christian Eriksen que se marcharía rumbo al United. Por eso querrían reforzarse con Filipe Coutinho para que aporte su calidad en el medio campo. Una opción que gusta bastante. Y es que el Tottenham es un equipo que gusta más a Coutinho, además conoce a Pochettino de aquella etapa en el español y se habla que incluso puede llegar a producirse una oferta dentro de muy poquito por en torno a veintitantos millones de euros para esa cesión con opción de compra para el Tottenham que veremos a ver si es obligatoria o qué pasa. De momento Coutinho dejó claro que no quería marcharse a la Premier League pero parece ser que le van a intentar convencer o por lo menos es lo que busca el Barça. Veremos a ver qué pasa con él, en las próximas horas informaremos de cómo avance todo. La cosa está fluyendo bastante rápido en cuanto a esta posibilidad y veremos a ver qué pasa. El Barça la única salida que le encuentra es esa, más salida del PSG que de momento se ha mostrado sin ganas, sin interés de fichar a Coutinho porque saben que si quieren a Coutinho en esta operación de Neymar pues por supuesto facilitarían la salida de Neymar, cosa que el PSG no quiere. Actualmente el Barça es lo que busca, la salida de Filipe Coutinho. Quedan dos días para que hiciera el mercado de fichajes en la Premier y el Barça que por supuesto no tiene tiempo que perder está dándose toda la vida del mundo para conseguir que Coutinho abandone el equipo culé. Veremos a ver qué pasa, el Barça que no quiere que su planificación se perjudique y esa pasa por que Filipe Coutinho abandone el equipo. Veremos a ver si finalmente Alto Denham o puede aparecer otro equipo de la Premier con ganas de su contratación. El Liverpool por cierto sonó, pero actualmente el Liverpool tampoco se puede permitir un fichaje tan grande como dejó claro Juru en Klop. Así que veremos a ver qué pasa, pero los acontecimientos siguen avanzando y el Barça trabaja ya en esta salida de Filipe Coutinho. Me gustaría conocer tu opinión acerca de esta posibilidad de la salida de Coutinho. Lo puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, chao, chao, chao. Chau. Chau.